Con dinero te lo juro que si es poco rápido de la cárcel tú sales Si no preguntan las fiscales por un juicio cuánto te va a cobrar Si no preguntarle a un juez cuánto te sale por tu hablar La libertad por desgracia ahora puede tener precio Y seguimos progresando Con fallo vamos aprendiendo El dinero manejando En lo malo estoy viviendo En lo malo estoy viviendo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . . . . . Gracias. 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 . Gracias. 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 . . Gracias. Gracias. . Gracias. . Gracias. 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 . Gracias. 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 . Ambar. Baraboo. Baraboo. La. Baraboo. La. La. Mi. La. La. Casi. La. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!